Está apagada tu micrófono, Lina. Ider, está apagado tu micrófono. ¿Me pueden decir si se ve la pantalla, por favor? Sí, Gaby, ya se ve. Ya se ve. Ya se ve completa, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, de nueva cuenta, muy buenas noches. Invitado, qué bueno que te diste la oportunidad y más empezando el año de escuchar este maravilloso proyecto donde, pues, tú encontrarás una manera de generar ingresos extras y salud también. Como les había comentado, mi nombre es Gabriela Galván y, bueno, yo desde los 17 años empecé a trabajar. ¿Por qué? Porque era necesario que yo ayudara en casa. Yo estudié por lo mismo una carrera técnica y yo empecé a trabajar a los 17 años. Trabajé en una empresa de gobierno por unos largos 26 años. Trabajé yo como empleada. Y, bueno, entre comillas se podría decir que yo estaba contenta con mi trabajo y según yo tenía seguridad, pero, pues, la verdad, esto de los trabajos como empleada es muy inestable, también como autoempleado. Y yo después de 26 años me di cuenta cuál era mi realidad. ¿Por qué? Porque, pues, yo con mi tiempo, pues, siempre andaba corriendo. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, siempre hay horarios para todo. Y aparte yo a mi familia, pues, no le daba el tiempo de calidad. También yo pensé que estaba bien en mi salud, pero en realidad no era así. ¿Por qué? Porque comía yo fuera de los horarios, no comía yo saludable como debía de ser. Y, pues, por lo mismo, pues, no, mi salud no era la adecuada, ¿verdad? Y aparte, pues, ¿cómo estaba yo con mis ingresos? Pues, como todos, muchas veces pensamos que, bueno, yo quiero ganar más, ¿no? Y yo estudié dos carreras más, aparte de mi carrera técnica, para que ya me ascendieran en mi trabajo. Y así me pudieran subir el sueldo. Pero, pues, como a la mayoría nos pasa, eso nunca pasó, ¿no? Yo, después de 26 años, me jubilé por años de servicio. Y lo primero que yo pensé, dije, bueno, voy a poner un negocio. Pero, obviamente, con mi mentalidad de empleada, pues, no sabía ni qué poner. Y aparte, menos no sabía ni cómo ponerlo. Hasta que me llegó esta oportunidad de negocio. Yo conocí a una actriz que me presentó este negocio de Usana. Y le dije que sí. Y les quiero decir que a partir de ese momento, mi vida, pues, ha dado un gran giro, ¿no? A cuando yo era empleada. ¿Por qué? Porque aquí, en este proyecto, pues, he conocido personas que quieren crecer. Aparte, están dispuestas a ayudar. Y eso no lo encuentras en ninguna parte. ¿Y por qué? Porque aquí trabajas en equipo. Todos trabajamos en equipo. Todos ayudamos. Y yo estoy aprendiendo de esas personas. Y aparte están ellas donde yo quiero llegar, ¿no? Y como les decía, pues, eso no lo encuentras en cualquier lugar. Desafortunadamente, todas, todas las generaciones, como yo les platicaba, que, como estaba yo en respecto en salud, dinero y tiempo, pues, es un desafío, ¿no? Para todos. Bueno, ahora yo te pregunto, respecto a tu trabajo o a lo que tú te dedicas, ¿en dónde estás tú? Yo les quiero platicar que esto que ven aquí es el cuadrante del flujo del dinero. Este es un libro que lo escribió un autor llamado Robert Kiyosaki. Y aquí él nos dice que todos los que generamos dinero caemos en este cuadrante. Como ustedes podrán ver, del lado izquierdo están los ingresos lineales. Y ahí se encuentran los empleados y los autoempleados. Y del lado derecho están los ingresos residuales. Y aquí están los dueños de negocio o los inversionistas. Entonces, los empleados cambian su tiempo y conocimiento por dinero. Los autoempleados cambian su tiempo, su conocimiento, más habilidades por dinero. En cambio, los dueños de negocio son franquicias con un sistema. Por ejemplo, la franquicia de Starbucks, que la gente trabaja para ti. Y los inversionistas, pues, son personas que tienen dinero. Ellos invierten sus acciones. Y aparte, pues, su dinero les genera más dinero. Lamentablemente, del lado izquierdo, como ustedes podrán ver aquí, se encuentra el 98% de las personas y el 2% del dinero. En cambio, del lado derecho, se encuentra el 2% de las personas y el 98% del dinero. Bueno, ya platicándote de este cuadrante, pues, ¿dónde te encuentras tú, no? Yo me encontraba del lado izquierdo como empleada. ¿Y de qué lado te gustaría estar? Y aparte, ¿qué estás haciendo para pasarte del lado izquierdo al derecho? Yo ya estoy en un negocio donde estoy trabajando para pasarme del lado izquierdo al derecho. Ahora te voy a platicar un poquito más de los ingresos lineales y los ingresos residuales. En los ingresos lineales, como yo les decía, entre comillas, pues, tú encuentras seguridad. Como te decía, cambias tiempo por dinero. O para obtener dinero, pues, requieres mucho esfuerzo. Aparte, tienes que estar físicamente. Tienes un horario y tu pago, pues, lo esperas cada 15 días. Y en realidad, pues, de este lado lineal, pues, te ves trabajando toda la vida. En cambio, de los ingresos residuales, tú vas a encontrar más libertad. ¿Por qué? Como tú aquí lo ves, es un ingreso apalancado. Aquí en las líneas azules, al principio, tú vas a trabajar mucho, vas a requerir esfuerzo. Pero poco a poco, tú vas a tener personas que trabajan contigo y a la larga vas a tener un equipo. Y así, poco a poco, van a crecer tus ingresos y vas a recibir a la larga, pues, ingresos de forma constante. Y esto, pues, te va a permitir disfrutar más de la vida, ¿no? No estar encerrada en cuatro paredes. Ahora, bueno, en el mismo libro del cuadrante del flujo del dinero, el autor, él te propone que hay ocho maneras de pasar del lado izquierdo al derecho. Y esas ocho maneras, pues, las tres primeras que te voy a platicar, tienen que ver con regalías. Por ejemplo, escribir una canción, no sé, una canción de José José, de Juan Gabriel, que la siguen tocando y, pues, le siguen pagando y ya tienen sus ingresos residuales, ¿no? O escribir un buen libro, que también, pues, eso está un poco difícil para nosotros, ¿no? O la tercera es invertir en una franquicia. Eso es hacer que la gente te la compre. Aparte, tienes que patentarla. Y eso te quita, pues, tiempo y dinero, ¿no? La cuatro es comprar una franquicia. Por ejemplo, como te platicaba, un Starbucks o un McDonald's o un Subway. Pero esto te va a salir muy, muy caro porque, aparte, tienes que buscar el local, tienes que buscar a las personas, las tienes que capacitar, etcétera, etcétera. La cinco te dice que es invertir en metales. Pero para esto, pues, tú tienes que comprar grandes cantidades de monedas, ya sea de oro o de plata. Y dentro de 10, 20 años, pues, se va a duplicar su valor, ¿no? Pero también pasaría mucho tiempo. La sexta es invertir en la bolsa de valores. Pero, pues, aquí necesitamos, pues, conocimientos financieros. También necesitamos grandes cantidades de dinero. Para poder nosotros recibir una nueva cantidad, pero, aparte, pues, estar dispuesta a perderlo, ¿no? La siete, que te dice Robert Kiyosaki, es invertir en bienes raíces. Es más, él hizo su dinero en bienes raíces. Pero, pues, por lo menos tendrías que rentar unos cinco o diez departamentos para tú poder vivir de esas rentas, ¿no? Pero como ustedes sabrán, es muy difícil hasta comprar un departamento, ¿no? Y el ocho, pues, es la manera que yo veo más fácil de pasarme del lado izquierdo al derecho. Y, pues, es el network marketing. Y este es un negocio, este es el negocio del que te voy a platicar, ¿no? Aparte, es de baja inversión. Y si tú no sabes qué es network marketing, aparte de que ahorita te voy a platicar, pues, network quiere decir tener relaciones con las personas. Y, aparte, marketing, pues, es publicidad. Te voy a contar un poquito de la distribución tradicional, que ahorita ya se está viendo menos. En el sistema tradicional se distribuía, pues, como ustedes aquí podrán ver, está el fabricante, el distribuidor internacional, el distribuidor nacional, también el distribuidor local. Tenemos la publicidad, el almacén, la tienda y llega al cliente. Pero en todo este proceso que estamos viendo aquí, este proceso se encarece un 85%. En cambio, actualmente, lo que estamos viendo es el network marketing. Y aquí se va del fabricante directamente al cliente. Y así estamos evitando todo este proceso y los costos bajan. Y aparte, pues, te llegan por paquetería. Aquí te voy a platicar tantito del empleo tradicional y el apalancamiento. Aquí uno se ve solo. Y, pues, aquí, si tú trabajas, te pagan. Si no trabajas, obviamente no te pagan. Si eres autoempleado, si abres, cobras. Y si no abres, no cobras. O también te pueden despedir o puedes quebrar. En cambio, con el apalancamiento, aquí estás tú con tu equipo. Y aquí, pues, obviamente, trabajas menos y puedes recibir ingresos de forma constante. Así como te lo platicaba en el cuadrante. Y no depende únicamente de ti. Aquí, como estás viendo, tienes un equipo. Y a mediano o a largo plazo, tú sigues generando ingresos. Aún cuando tú no estés trabajando. Esa es la ventaja del apalancamiento. Y de los dos lados, pues, trabajas unas 100,000 horas. Ya sea solo o con tu equipo. Y conviene más, pues, con tu equipo. Ahora te voy a platicar de las tendencias. Actualmente, ahorita estamos en la tendencia de salud y bienestar. Esta es una tendencia trillonaria. Y si tú te fijas, actualmente todo es salud. Y con este proyecto y esta compañía que te voy a platicar, pues, podemos participar en esta tendencia de salud y bienestar. Y aparte, pues, puedes ganar dinero y salud. Y, pues, lamentablemente hay una realidad. Aquí, como podemos ver, hay más contaminación. Hay más enfermedades. Comemos más chatarra. Hay estrés. Por lo mismo, hay obesidad. Y todo lo que comemos, pues, está... Como aquí lo vemos, como fumigación, ¿no? Todo lo que comemos, pues, está mal. ¿Y a quién le pasan la factura de todo esto? Pues, obviamente, a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque a la larga desarrollamos enfermedades crónico-degenerativas, como enfermedades cardiovasculares, infarto cerebral, enfermedades pulmonares, o demencia, o diabetes, o más enfermedades. Y regresando a las tendencias, conforme va pasando el tiempo, la economía y las tendencias van cambiando. Primero, hace como, no sé, ahora las personas que tienen 60, 70 años, su tendencia fueron los bienes raíces. Muchas personas, pues, hicieron dinero con los bienes raíces. Después, los autos. También muchas personas vendían autos, compraban y vendían autos, y también así hicieron dinero. Después fueron las computadoras. Después los celulares. Y ahora, pues, está la tendencia del internet, de las franquicias, de salud y bienestar. Y el e-commerce. Aquí, esta compañía de USANA, está en internet. Nosotros el negocio lo hacemos desde casa. Lo podemos hacer desde la computadora o el celular. Tenemos una tienda virtual. Esto quiere decir que no es de cuatro paredes. Y aparte, es de muy, muy baja inversión. Y, pues, también la tendencia de consumo, pues, es un negocio digital. Aquí vemos cinco ejemplos de empresas virtuales que son tendencia de negocio actual, ¿no? Como Amazon, como Uber, como Netflix, Spotify, y también está USANA. Que nosotros lo que hacemos es conectar a personas que buscan salud y con la mejor compañía de suplementos. Y, bueno, tú te preguntarás, ¿qué es USANA? USANA se fundó en 1992 por el doctor Mayron Wentz. Él es un científico con doctorado en inmunología y en microbiología. Esta compañía es de salud y bienestar y se encuentra en Salt Lake City, en Utah. Es una franquicia virtual porque, como ya te lo había comentado, se encuentra en la mejor avenida del mundo, que es el Internet. Y lo padre de esto es que abre los 365 días del año, los siete días de la semana y las 24 horas del día. Ahora sí que todos los 365 días del año está abierto todo el tiempo. Y aparte, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y esto quiere decir que es una compañía muy sólida. Esta compañía tiene 29 años en el mercado y tiene presencia en 24 países. Y tú puedes hacer negocio en estos 24 países y con la misma franquicia. Esa es una gran ventaja. Aquí, como podrás ver, USANA tiene convenio con algunas universidades que son de prestigio. Y este convenio es para hacer investigaciones. También ha ganado premios y reconocimientos internacionales. También aquí vemos una leyenda que dice Sanovir. Este es un hospital y un centro de salud certificado. Sanovir se encuentra en el Rosarito, en Baja California. Así es como USANA llegó a México. Y bueno, aquí vemos una firma en negro. Esta firma es del doctor Mayron Wentz. Y esta firma avala en cada producto la potencialidad y garantía de cada uno de los productos. Estos son algunos avales. Otros avales. Está la FDA, que regula los medicamentos a nivel mundial. Está el Consumer Lab. Está la NSF, que protege a los consumidores. Está el PLM. Aquí en el PLM, USANA se encuentra en este diccionario de especialidades médicas. Y también se encuentra en los 24 países donde está USANA. Este es el que le dicen al tumbaburro de los doctores. Y todo lo que nos recetan está en este diccionario. Ningún suplemento se encuentra en este diccionario más que USANA. Pero esto no quiere decir que USANA sea un medicamento. Más bien es la evolución de los suplementos nutricionales. Y tenemos científicos certificados. Otro aval es la guía comparativa de los suplementos nutricionales. Aquí como podemos ver, le escribió Lyle McWilliam. Él es un exministro de Canadá. Y hace algún tiempo le pidieron que hiciera una investigación entre 1,600 marcas. Para que la gente se diera cuenta de lo que estaba consumiendo. ¿Por qué en Canadá? Porque Canadá, como Australia o Nueva Zelanda, que son países de primer mundo, 8 de cada 10 se suplementan. Y ya Lyle McWilliam, evaluando del 0 al 100%, USANA sacó una calificación del 96%. Esto quiere decir que tiene buena biodisponibilidad y aparte no contiene tóxicos. Y aquí como estamos viendo, USANA tiene 5 estrellas y le dieron la medalla de Platinum de NutriSearch. Otro aval son los atletas. USANA patrocina a más de 5,000 atletas de élite y no los patrocina con dinero. Si no, aquí USANA los patrocina con suplementación. Y en caso de que aparecieran con doping, USANA pagaría un millón de dólares. Y en 29 años que tiene USANA en el mercado, pues nunca los ha pagado. ¿Qué es lo que mercadeamos o qué es lo que distribuimos? Bueno, aquí hay una línea de productos que es micronutrición. Aparte, antes que nada, les quiero comentar que USANA tiene buena manufactura farmacéutica. Que esto quiere decir que lo que tiene la etiqueta es verdaderamente lo que contiene. Porque muchas veces lo que tomamos no es lo que contiene la etiqueta. Y parece que estamos tomando aire, no nos hace nada. Y con la micronutrición, pues tenemos una nutrición personalizada, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos diferentes en cuanto a cuerpo, en cuanto a coflexión, en cuanto a edad, hombre, mujer o niños. Y por eso USANA creó una línea de nutrición celular para cada uno de nuestros sistemas del cuerpo. Para el nervioso, para el digestivo, para el ocio, para el desarrollo infantil, celular y cardiovascular. Y así, pues nosotros nos podemos hacer un traje nutricional a nuestra medida, según lo que nosotros necesitemos. Bueno, les voy a platicar tantito de rápidamente de derecha a izquierda, así como van los productos, rápidamente para qué sirven. El óptima para la salud ocular, el HPS, te elimina las toxinas del hígado. Los probióticos son bacterias benéficas para la salud digestiva. La Procosa es para el bienestar de las articulaciones. El Magnecalde te brinda niveles balanceados de calcio y magnesio para tus huesos. El Vitadeiri y los esenciales son vitaminas. Los Usanimals también son vitaminas, pero para niños. También vemos aquí el Biomega Junior y el Biomega. Este es un suplemento a base de aceite de pescado. Tenemos el Coquinone, que produce energía dentro de la célula. Y el Profabanol, que favorece a una buena función inmunológica. También tenemos para el cuidado oral. Aquí vemos la pasta dental y los probióticos orales. Y estos dos juntos, pues, son la pareja perfecta para el cuidado oral. También el cuidado del cuerpo, que es una nutrición para la piel. Aquí tenemos el champú, el acondicionador, la crema para manos y la crema para el cuerpo. Y todo esto, pues, lo pueden usar mujeres, hombres y niños. Y a mí lo que me gusta, que su característica principal es que no tienen parabenos. Los parabenos, pues, son los conservadores que le ponen a los demás productos, ¿no? Y a la larga te pueden causar cáncer. Y son libres de crueldad animal. También tenemos el aceite facial. Este te proporciona hidratación para combatir los signos visibles del envejecimiento. También tenemos el mind-body balance, que apoya el estado de ánimo y te aumenta la energía y la resistencia al estrés. Y el calm response, que es un bálsamo con aceites esenciales y te apoya a un estado de ánimo calmado. Este es como un tipo labial. Y ahora tenemos la macronutrición. Aquí podemos ver las malteadas. Este es un alimento inteligente de bajo índice glicémico. Te ayuda a bajar el colesterol, los triglicéridos. También te regula la presión arterial. Te revierte el índice glicémico. Y lo pueden consumir embarazadas, niños y diabéticos. También tenemos la nueva línea que es Active Nutrition. Esta se enfoca en la salud interior del cuerpo. Y sus beneficios son la salud digestiva, también la energía. También te apoya al metabolismo y al control de peso. También tenemos este paquetito que es el Reset. Esta es una línea de desintoxicación. También está hecha a base de malteadas y dura cinco días. Si tú te ayudas con dieta y con ejercicio, puedes bajar de uno a cinco kilos según tu organismo. También tenemos la línea de energía. Este es el Rep3. Esta contiene solamente el 2% de la fructosa de una manzana. También contiene teína de té verde, té rojo, té negro, ginseng coreano, rodeola y no tiene taurina. Esta bebida energética lo que hace es que te mantiene alerta o también te ayuda si te sientes cansado. También lo usan personas que hacen ejercicio y no te altera el sueño. También tenemos el cuidado facial. También tenemos el cuidado facial. Esta línea se llama Celaviv y es para el cuidado de la cara. Esta línea contiene nutrientes que te apoyan a los procesos naturales de renovación de tu piel. Y también está libre de conservadores químicos. También tenemos el brightening. Esta es para, te da tono a tu piel o si tienes una pigmentación irregular. Y también te deja el aspecto luminoso y parejo. También tenemos la mascarilla. Esta te hidrata y rejuvenece la piel. También tenemos la mascarilla de carbón activado. Esta te ayuda a eliminar la piel muerta, te ayuda a eliminar la suciedad y la grasa en la piel. Y también te protege de la contaminación. Este es como un exfoliante. Y bueno, este negocio, tú lo puedes hacer por recomendación. Hace rato te platiqué cómo se distribuía tradicionalmente. Y ahora te voy a decir cómo se distribuye ahora, ¿no? Es directamente, como estamos viendo aquí, de la fábrica al consumidor. Y tú estás en medio. Y a ti cuando te pagan, pues lo puedes hacer o puedes hacer este negocio que es directamente desde el internet. Y te pueden pagar, pues obviamente con tarjeta de crédito, débito o depósito bancario. Usana, tú no tienes que hacer nada. Usana fabrica, vende, cobra y envía. Usana tiene la infraestructura, pero ¿qué crees? Usana no tiene lo que tú tienes. Que es el consumidor. Tú ya estando como distribuidor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tú tienes en realidad una base de datos o una lista de contactos o de prospectos. Y tú aquí tienes posibles consumidores o socios o clientes. Y cómo haces esto, como te decía, por recomendación, lo haces de boca en boca. Y tú, pues se los vas a ir comunicando a personas que buscan salud, tiempo y dinero. Y como te decía, pues Usana no tiene lo que nosotros tenemos que son los contactos, ¿no? Aquí tú puedes generar seis formas de generar ingresos que son ventas al menudeo, que son bonificaciones por comunidad empresarial, que son bonificación por crecimiento acelerado, bonificación por clientes preferentes, por liderazgo y también viajes te puedes ganar. Y aparte, pues, comisiones semanales que te paga Usana según tus clientes o socios y de ahí se van generando, pues, los ingresos residuales. Y bueno, ¿qué tenemos en este proyecto? Aquí en este proyecto nosotros tenemos un sistema integral. Nosotros pertenecemos a un equipo. Y aquí nos dan las herramientas necesarias para que, pues, nuestro negocio tenga éxito. Y aquí nos dan las herramientas necesarias para que, pues, nuestro negocio tenga éxito. Tenemos educación financiera, inteligencia emocional, social y espiritual. Como te decía, es un sistema integral. Nosotros aquí escuchamos audios, leemos libros. Aparte, la compañía, pues, hace una convención nacional y una internacional. Esto es una escuela de negocios. Tenemos eventos, desarrollo de habilidades, crecimiento personal, entrenamientos, talleres, coaching personalizado. Y lo mejor de todo es el equipo. Donde te comentaba al principio, pues, siempre hay apoyo y todos tenemos una misma visión, ¿no? Todos vamos para el mismo lado. Todos queremos crecer. Después de haber escuchado, bueno, estas opciones y lo que te he platicado del network marketing. ¿Cómo puedes ser parte de nosotros? ¿Cómo puedes ser parte de nosotros? Aparte, te quiero decir que la inversión, pues, no tiene riesgo porque Usana te lo regresa en productos. Ahora, tú, pues, tú te alimentas, tú usas champú, jabón, usas cremas para cara y cuerpo. Y este consumo, ¿cómo lo puedes usar? Pues, puedes redireccionar, ¿no? Tu consumo. ¿Cómo? Pues, con suplementos, alimentos y productos de calidad. Los ingresos los puedes hacer a medio tiempo. Tienes un potencial de ganancia. Y estos ingresos, pues, los puedes hacer siguiendo nuestro sistema. Esto es como una receta. ¿Para qué? Para que tu negocio crezca. Y a mediano o a largo plazo, pues, tú puedes generar estas ganancias de 180 mil pesos mensuales. Pero todo depende, obviamente, de nosotros y de nuestro trabajo. Bueno, ya escuchaste todas estas opciones. ¿Para qué? Pues, para que tu vida cambie. En cuanto a salud, tiempo y dinero. Los desafíos que todas las generaciones tenemos. Y después de haber escuchado esta información, pues, yo te invito a que tomes la mejor decisión y te puedas encontrar en estos puntos. Aquí, si tú eres una persona A, quiere decir que viste la oportunidad, que te ves haciéndolo, que te interesan los productos y el negocio y te damos la bienvenida. Y si tú eres una persona B, quiere decir que te interesan los productos, pero también el producto, pues, te puede cambiar la vida respecto a salud. Pues, muchas gracias, gracias por darte la oportunidad de escuchar este negocio y tomar una decisión. Y, bueno, te quiero decir que nunca es tarde para cambiar tu estilo de vida. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a todos. Gracias por haber escuchado este negocio y, pues, espero que tomes la mejor decisión. Gracias. Que tengan bonita noche. Gracias.